Muy buenos días a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Bien zombies, como ya saben, el día de hoy salió el trailer del nuevo evento que estará viniendo a Apex Legends, pero obviamente que este trailer no vino solo, vino cargarísimo de información, muchísima diría yo. Y ya saben chicos que es el deber del canal mantenerlo siempre informados con la última actualización del momento. Y lo más importante, resumida, porque seamos sinceros, nadie quiere tragarse un video de 30 minutos explicando las notas del parche. Bien zombies, pero como siempre digo, ya no los embrollo más y vamos con la intro. Bien chicos, vamos a hacerlo rápido y conciso, porque también tengo clases. Bien zombies, la primera información que tenemos es que oficialmente ya sabemos el modelo final de cómo sería la reliquia de Bangalore. Como ya saben chicos, ya filtramos hace un poquito de tiempo el cómo iba a ser el modelo de la reliquia de Bangalore. Pero ahora que vemos el modelo final, solamente voy a decir que es una de las reliquias más chulas que hemos tenido dentro del juego. Aquí chicos, les dejo algunos videitos que nos muestran a más detalle cómo se verá en el campo de batalla. Bien zombies, lo siguiente que vamos a tener son hermosísimas skins, las cuales van a ser para la Mastiff, para la Whitman. Hay un recolor de Octane que no se llega a ver bien, pero haciéndole un acercamiento podemos ver que es un recolor azul para uno de sus trajes legendarios. También les dejo un video donde podemos apreciar las skins legendarias del evento. Bien zombies, en este nuevo evento y en este nuevo modo de juego que estará durando del 9 de marzo al 23 de marzo, vamos a tener un nuevo objeto o un nuevo botín por así decirlo. Y este nuevo botín es algo muy curioso, ya que se trata de un nuevo tipo de escudo parecido a la cúpula de Gibraltar, con la diferencia que este nos va a proteger del anillo. Y además dentro de estos mismos se va a ofrecer más velocidad de curación y de resucitamiento. Además que cuando acabe el evento este objeto seguirá estando presente dentro del juego, así que bien por nosotros. La siguiente noticia chicos es que ahora vamos a contar con un nuevo slot de supervivencia. Este es un nuevo añadido muy interesante, dado que nos va a permitir recoger los head shields y balizas de reaparición, como se dejó ver en el depth string de la presentación de Nintendo Switch. Y además estos objetos ya que va a haber un nuevo slot de supervivencia no nos van a consumir espacio en el inventario. También chicos como el anterior este nuevo espacio, este nuevo slot de supervivencia se va a mantener aún después de que acabe el evento. Así que vamos a decir que esto ya es una implementación permanente. También chicos otros cambios que se nos aproximan al juego es una opción muy importante y muy pedida ya por los jugadores hace mucho tiempo. Y esta es la opción de no llenar. Como bien lo dije este es un cambio que se lleva pidiendo hace bastante tiempo. Y ahora vamos a poder entrar a partidas sin necesidad de que nos complete con un equipo. Para así que los pro players demuestren quien manda en la partida. Bien chicos ahora si algo muy importante es los cambios que se aproximan para las leyendas. Y los cambios son los siguientes. Para Caustic se ha llevado un buen nerfeo vamos a decir. Ya que nos van a incrementar el tiempo en la cual se recarga la definitiva de Caustic. Creo que también esto ya lo filtramos hace un poquito de tiempo en el canal. De supuestas especulaciones que se iba a venir para Don Caustic ¿no? Y pues al final si siempre las llevaron a cabo y ya pues le metieron su respectivo nerfeo ¿no? Ahora el tiempo de duración de su habilidad antes se nos recargaba en 2 minutos y medio. Ahora va a estar en 3 minutos y medio ¿no? Un nerfeo que va a estar más que decisivo especialmente para Rankers y para los anillos finales. Bien chicos otro gran nerfeo que le metieron al señor tóxico es que ahora su gas va a ser solo siempre 5 puntos de daño. Antes hacía de 6 a 12 dependiendo al tiempo que estábamos en el gas. Ahora siempre siempre solo va a ser 5 puntos de daño. Así que chicos este si es un nerfeo pero horrible. Yo no juego Caustic pero incluso hasta a mi me duele. Pero bien chicos pasemos a otra leyenda. Bien chicos a Pathfinder se le ha eliminado el perfil bajo. ¿Qué hacía el perfil bajo? Bueno a las leyendas de un tamaño pequeño por así decirlo se les incrementaba un poquito el daño. Estas leyendas las que las poseían eran Pathfinder, Laughline y Grite. Y ahora a Pathfinder se le eliminó eso. Así que nuestro querido Chappi Coladera vuelve al juego. Bien para Gibraltar un cambio importante que le dieron es que ya no vamos a tener esa aceleración de curación cuando estamos dentro de la cúpula. De alguna manera esto tiene sentido ya que ahora esta por así decirlo habilidad entre comillas la va a tener el nuevo objeto. Ya que cuando estemos dentro de él nos vamos a curar un poquito más rápido. Lo que antes hacíamos en la cúpula de Gibraltar. Pero bien chicos veamos como se desarrolla todo esto en el campo de batalla. Bien chicos para Horizon ella acaba de recibir un nerf tremendo. Antes su habilidad definitiva se cargaba en aproximadamente 2 minutos. Ahora se ha incrementado este tiempo y ahora va a ser aproximadamente unos 3 minutos. Bien chicos voy a decir como main Horizon que este no es un cambio tan brusco. Porque si no tenías granadas con la definitiva de Horizon básicamente se te quedaba corta para hacer una definitiva. Así que es razonable por algún lado ¿no? Pero bien pasemos a la siguiente. Bien ahora pasamos chicos con Revenant. Revenant ahora al lanzar su silencio va a afectar a las pasivas de Mirage y Octing. Eso es lo único que nos dicen las notas del parche. Bueno de alguna manera ahora cuando le lancemos a un Mirage ya no va a poder hacerse invisible a revivir. Y los Octing no se van a poder curar la salud automáticamente. Bien chicos el siguiente cambio es que Watson va a recibir un buff que ya le hacía falta. Va a recibir una nueva pasiva. Que va a ir recargando los escudos de poco a poco. Muy parecido a lo que tenemos con Octing y su salud. Va a ser básicamente lo contrario con Watson. En vez de recargar salud automáticamente ella va a estar recargando escudos. Esto es algo muy interesante que ya había pedido la comunidad desde que salió Watson desde la temporada 2. Pero que nunca los llegaron a implementar. Pero parece ser que hoy si se dieron las ganas y pues ya lo implementaron al juego. Bien zombies el siguiente cambio que tenemos es para Rampart. Ya que ella ha recibido un buff por así decirlo. Ya que los explosivos van a dañar normalmente su torreta y sus murallas. Ya no va a ser como antes que un simple explosivo se cargaba literalmente todo. Ahora por así decirlo van a resistir un poquito más. Bien chicos los siguientes cambios que tenemos son para las armas. Y las que fueron básicamente modificadas son la Mastiff, la Whitman y la Hemlock. Les explico de que va todo esto. A la Mastiff se le ha por así decirlo nerfeado. Ya que su daño por perdigón antes era de 13 y ahora va a ser de 11. Pero se ha incrementado su cadencia de 1.0 a 1.1. Como que le hicieron un nerf pero también le hicieron un buff. O sea como que si está más o menos equilibradita. Una cosa por otra. Bien chicos para la Whitman si le dieron un buen bufeo. Que aunque parezca muy simple esto va a ser muy decisivo en el campo de batalla. Ya que la Whitman ahora va a poseer una bala más en el cargador en absolutamente todos. Si el máximo antes era 12 ahora va a tener 13 y así. Si el máximo era 7 ahora va a tener 8. Y así va a ir. Aunque no crean chicos esto si va a ser un cambio un poquito duro. Y acuérdense de mi. Bien chicos y por último para la Hemlock simplemente se ha incrementado su velocidad de disparo. Bien chicos más cambios aún se aproximan. Los cuales son los siguientes. Número 1 que la nave de Mirage ya no va a estar en King's Canyon. Bueno tampoco es un cambio tan grande porque se va a recompensar. A la falta de la nave de Mirage se va a recompensar con más botín en todo el mapa. Bien chicos les tengo que ser sinceros. Lo único que extrañaré es este cuadro. Bien chicos otro cambio muy importante es que desde ahora las armas doradas van a permitir cambiar sus miras. También que las asistencias ya se pueden ver en cualquier partida junto a las eliminaciones. Ahora no solo van a estar presentes en Rankeds como lo teníamos actualmente. También cuando nos resuciten vamos a poder marcar nuestra propia caja para que así sea más fácil encontrarla. Eso sí si antes no te han carroñado primero. Bien chicos acá hay un cambio muy curioso ya que la mochila dorada desde ahora va a emitir como que un brillo del color del escudo que traigamos. Como para así avisar a los enemigos que nos están reviviendo con una mochila dorada y que escudo traemos en ese momento. Miren chicos acá les dejo un pequeño video donde se ve más a profundidad. Bien chicos ya llegando a la parte final les presentamos como será el mini pase que tendremos durante este evento. En el cual podremos ganar recompensas gratuitas y también muy bonitas insignias. También chicos un nuevo cambio que le están haciendo al juego es que ahora podremos avisar a nuestros compañeros de equipo cuando nuestra habilidad definitiva ya esté lista. Esto no es muy importante que digamos pero en Ranked créanme que esto va a ser más de utilidad. Otra cosa también chicos es que ahora podremos ver el progreso que tenemos para sacar determinada insignia. Por ejemplo esta insignia es de ganar 100 veces con Laflame y nos marca cuánto de progreso llevamos. Acá nos marca tenemos 45 victorias ganadas de 50. Ya no apareceremos en ese molesto rango que aparece de 1, 5, 15, 50 a 100. Si no desde ahora ya nos mostrará cuál es el progreso que llevamos con determinada insignia. Bien chicos y el último cambio por así decirlo aunque no es muy importante pero también lo traemos. Es que ahora para inspeccionar un arma tendremos que hacerlo a través de la rueda de frases y gestos. Bien chicos creo que esa es toda la información más importante del día de hoy. Ya saben que si sale más información también estaremos trayendo más videos al canal. Así que no se preocupen chicos que mi deber es mantenerlos informados con las últimas noticias y filtraciones. Así que chicos si no se quieren perder nada de esto no se olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su hermoso like. Que no se van a arrepentir del contenido que está en el canal. Bien chicos me despido de ustedes no sin antes decirles que nos pueden seguir en nuestro canal de Twitch. Ya que ahí pasamos haciendo stream todos los sábados y domingos a las 6 y 30 hora peruana y a las 5 y 30 hora México. Así que nos vemos por allá. Bien chicos eso sería todo por el día de hoy. Me despido de ustedes, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Así que chicos cuídense, cuiden a los suyos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!